Bueno, la situación de San Rafael de Chucurí, bueno, vemos con gran preocupación ese tema, puesto que la cabecera de corregimiento tiene un solo transformador, y ese transformador es de la comunidad, y precisamente quien le presta el servicio es la electrificadora de Santander. Entonces, la energía la comparte la comunidad con el colegio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos toda la vida, San Rafael de Chucurí, siempre ha tenido problemas de energía, bajones de energía. Incluso hace más o menos unos dos meses, la comunidad me llamó porque el transformador se le quemó. Nosotros rápidamente, con la electrificadora, le dijimos a la electrificadora que fueran y miraran ese transformador, y allá nos dijeron que el transformador efectivamente había que cambiarnos. Bueno, se cambió el transformador, ellos nos hicieron ese favor, pero aquí lo que hay que decir es que la escuela como tal no tiene un transformador independiente. O sea, esto es un problema de toda la vida, de toda la vida. ¿Por qué la escuela en este momento, lo que nosotros estamos previendo como administración, es que la escuela se independice de ese transformador comunitario, y tenga su propio transformador? Bueno, ya han ido unos funcionarios a revisar el tema eléctrico, incluso también la electrificadora, yo le dije que fueran y revisaran y no hicieran una propuesta, pero la propuesta que ellos nos hacen es superior a las necesidades que tiene la escuela o el colegio como tal. Gracias. 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 Gracias.